Bueno, pues eso, hola, buenas tardes a todos, gracias por haber venido, me he desafiado un poco a los elementos para venir. De todas maneras, yo creo que hace la tarde perfecta para presentar esta antología. O sea, el tiempo acompaña genial para muchos del toro de los puestos que hay en el libro. Y yo no sé si José está de acuerdo, pero cuando a José se le ocurrió hacer la antología, bueno, nosotros ya habíamos hecho anteriormente, yo soy profesora de narrativa, yo soy escritora, y ya habíamos hecho anteriormente una antología con algunos de mis, bueno, con algunos no, con mis alumnos. Y bueno, pues nos había gustado, lo habíamos hecho con Carlinga y ha estado bien. Y cuando me llamó para hacer la segunda, tuvimos una idea que era no hacerla al 100%, o sea, que no fueran solo alumnos de factoría, sino darle una oportunidad a los alumnos, pero que también entra la gente de fuera. Y a mí me pareció una idea muy buena, y os voy a contar por qué. Porque una de las cosas que te ayuda a ser escritor no es publicar, lo que más te ayuda a ser escritor es que no te publiquen. Entonces yo le dije a mis alumnos, presentaros, no estás seguro, que os cojan. De hecho, José me preguntó, ¿a ti qué alumnos te pueden...? Y yo le hice una lista en la que había bastantes alumnos. Dice, estos alumnos escriben muy bien, que te presenten algo. Y le hizo la verdad, y le digo, puede que no os cojan. Y es, bueno, que no te cojan un texto y que tengas que lidiar un poco con la frustración de haber trabajado mucho en algo y que luego no te lo publiquen, es posiblemente una gran parte del trabajo del escritor, ¿no? No rendirte ahí, preguntarte por qué y seguir escribiendo. Pero luego también está la ilusión de los que consiguen que les publiquen. Y a mí me sorprendió mucho porque hay muchos alumnos de Factoría que han conseguido publicar. Pero también me alegro mucho por este hombre porque el cuento de este hombre ha sido el infierno. El infierno. Porque era de, no sé qué voy a escribir. Es que no me gusta lo que estoy escribiendo. Es que esto no lo van a coger. Hay que ver lo malo que es esto, concha, léetelo. Y tú, venga, primera versión. Segunda versión, concha, vuélvetelo a leer. Esto no está apagado ya, ¿eh? Tercera versión, vuélvetelo a leer. O sea, han estado pensando ponerse esto ya pejiguellos, ¿eh? ¿El solista con Jorge, no a tú? No, yo también me lo leía, ¿por qué te crees? Lo que pasa es que yo soy una persona muy impaciente. Y yo tengo a mi compañero, que es Jordi Noguera, que sirve de filtro a veces entre los alumnos y yo. Porque yo soy muy bruto hablando. Entonces, si yo cojo un relato, lo leo y tal como lo leo, hablo con el alumno, el alumno se suicida. Tira por la ventana. Pero Jordi es un bendito y entonces él hace de mediador. Entonces nosotros hablábamos, ¿a ti qué te ha gustado? A ver, me ha gustado esto. Y a ver, entrábamos entre los dos y le decíamos, muy bien, Jordi, ahora llámalo tú y se lo cuentas. Y, efectivamente, Jordi, de nuevo, santo varón, llamaba y te iba rompiendo cosas. Pero nosotros íbamos siguiendo la historia, porque además, es una historia que en un principio, pues, este hombre, cuando empezáis a decir, me voy a complicar un montón la vida. Voy a meter tres tramas temporales distintas. Voy a meter unos personajes que saltan de una trama temporal a otra. Y voy a hacer un cuento que realmente es complicado. Cuando ya entrego en la versión definitiva y luego me enteré que a José le había gustado y que lo iban a publicar, me alegré un montón. Porque yo sé lo que te has comido el coco escribiendo este relato. Y yo también quería preguntarte, antes que a Jorge preguntarle a José, aprovechando que tengo aquí al editor, que no lo voy a tener, no sé, que nos volvamos a presentar en Sevilla, no voy a tener. ¿Cómo fue el proceso de ir cogiendo a los autores? ¿Cómo lo fuiste preparando? Bueno, pues, en principio, contaba con los autores de tus alumnos, contaba con los autores ya que habían publicado con Carlinga, y contaba con Eleazar, que yo me vi un poco, al principio, superar por el proyecto, porque eran demasiadas cosas, demasiadas autores, y entonces decidí coeditar con Eleazar para que me echaran una mano, y ella me sugirió algunos autores que ella conocía, y además teníamos algunos autores que habían venido también de la asociación de Nocte, antes de que Nocte, pues ya estaba más parada, no sé si ha llegado el volverse ya, pero creo que está... Usted era la asociación de autores de terror y ciencia ficción en Andalucía. Y entonces, pues, nos teníamos, de repente nos fuimos con muchos autores, pero bueno, vamos a publicar una enciclopedia más que una autología, y bueno, pues, decidimos darle las instrucciones de que se centraran en que fuera fantasía oscura, que no se fuera ni a terror ni a la fantasía, y que estuviesen también un poco basados en la actualidad contemporáneo, que no se fueran a muy almería, y que estuviesen ambientados aquí en España, en la comisión, y que viviendo siempre un poco de folclores de aquí. Y a medida que lo fuimos recibiendo, fuimos valorando los que nos parecían aptos para formar una historia entre todos, porque la verdad es que había gente que se iba muy bien por lo... durar las instrucciones, y después se presenta otra cosa que no tiene nada que ver. Y... Y bueno, pues, entre él y yo seleccionamos los que nos parecían mejor. Teniendo en cuenta que... que siempre había, al principio, algunos saltos de calidad, que había escrito mucho, no sé qué, y se había preparado mucho en el relato, y que todavía estaba buscando ideas, pero que... pues le proponían cosas que pensábamos que podían llegar a ser interesantes. Siempre nosotros... hemos querido siempre ver que... lo que había detrás de la historia, más que... más que el estilo, esas cosas que... bueno, eso ya cuando nos pongamos a trabajar con ellos, pero después hemos tenido varias sesiones de correcciones, ya iríamos en verdad. Pero ese ha sido el criterio. ¿Y el título? ¿Cómo lo habéis elegido? Porque a mí me... es un título que me gusta mucho, además. Estábamos... ahora veníamos en el coche hablando de que... nosotros... tenemos la palabra grimorio, tenemos la palabra grima, pero los ingleses tienen un... un género literario que es el grim, que es un tipo de terror, y aquí en España no existe esa palabra. La raíz es la misma, es una raíz latina. Y estábamos comentando eso que nos hacía gracia, y luego se me ocurrió, digo, es verdad, no le he preguntado a José por qué él y ese nombre. Pues, mira, fue de las cosas que salió al final, de cuando ya teníamos casi toda la antología hecha y no teníamos todavía un título cerrado. Y fue a raíz de las ideas que iban suciendo para la portada, porque intentamos primero buscar una portada que reflejase un poco todas las historias, teniendo en cuenta que cada historia pues se centra en un folclore diferente y en un sitio diferente, que muchos, aunque tratan de las fantasias oscuras, no tienen elementos muy comunes, queríamos que fuera una portada que pudiera valer para cualquiera de los relatos. Y al final optamos por ese callejón oscuro, ¿no?, que no diera miedo, ese callejón que no diera miedo, pero que insinuase cosas un poco sobrenaturales o fantásticas. Y pensamos al principio pues poner a algunos de las criaturas fantásticas que salían en algunos relatos escondidos por la portada. Y cuando empezamos a repasar todo lo que salía, dijimos, bueno, esto es un calendario, una lista de criaturas que no... Y entonces pensamos ponerle a la calle, simplemente, como el título de la calle, pues la calle Grimonia. Pero, y ya de ahí, surgió la idea de Grimonia y después se quitó la calle y solo quedó el nombre. Y de ahí viene a la costada. Hombre, es muy evocadora, está muy dentro del aspecto de los cuentos que hay dentro del libro, que la verdad son muy chulos. Y ahora, le tenemos que preguntarle a otros autores, tú el proceso de ir eligiendo esto como lo fuiste vivir. Yo lo sé, pero tú cuéntaselo, como si me lo hubieras contado. Bueno, yo recibí un correo un 20 de abril de José Núñez diciendo que se me invitaba a elaborar un relato, que primero presentase un resumen de 400 palabras con la historia y que una vez que fuese aceptado, pues entonces ya tendría que proceder a escribir el relato. Y ya nos indicaba que teníamos un mes para escribir el relato. Entonces yo dije, entrada, no, en un mes yo no puedo escribir el relato, porque si yo tardo para escribir mi palabra una semana, como no se puede escribir 4.000 palabras en una semana. Y si me piden 10.000 palabras no puedo escribirla. Entonces yo llámé a Concha y le dije, Concha, mira esto. Y me dice, vale, voy a hablar con José Núñez. Pero aprenderás que en el mundo literario los plazos están todos para adaptarse. Sí, pero yo normalmente los plazos intenté cumplirlos. Luego dijisteis que lo retrasaba y hasta primero me aceptaron el relato aunque me dijeron concrétalo. Pues yo tenía una serie de ideas, pero tenía que concretarlo. Y lo terminé de concretar y yo no sabía que realmente nos tenían que elegir. Yo pensaba que todos entrábamos. Entonces, cuando me dijeron ha sido aceptado y yo dije, no, pues luego cuando me llegara la sorpresa cuando me empezaron a decir compañeros no, a mí no me han aceptado, no, a mí no me han aceptado. Ah, entonces que el mío ha gustado de verdad. Después de eso fue cuando dije, tengo que escribir de aquí al 22 de abril. Y entonces me dijeron, desde aquí al 22 de mayo me dijeron, bueno, el 9 de junio vamos a empezar a corregir. A ver si puedes tenerlo para el 9 de junio. Y yo te dije, el 9 de junio. Pero me costó, Dios y Dios, el terminado. Porque ya no solo era la trama, era que yo me puse a documentarme y tenía muchas cosas que ver, muchísimas cosas que ver. Sobre el último pirata en España que era un gallego que se subió en un barco de esclavos sobre un relato que partía de cuando yo hice el taller de literatura fantástica que yo me inventé un relato de un niño que se perdía cerca del Museo de Pipilanzo y a partir de ahí como la traductora Laura Naranjo me dijo que le había gustado mucho que cuando me diera por continuarlo que él avisara y dije, mira, pues este es el buen momento para ahí tomar la decisión porque la primera decisión fue voy a escribir algo de la Santa Compaña y tal, como lo dije, dije, no, creo que no, porque creo que va a haber más gente que escriba de un niño. Hay algo muy curioso de cuando dices vamos a escribir literatura fantástica en España todo el mundo se va a la Santa Compaña y obre yo si escribiera si esto fuera una antología escrita en el norte o los autores fueran del norte pues lo podía entender porque es un folclore de nada te viene de Cádiz o debía escribir de la Santa Compaña que en tu tierra no hay nadie de miedo y fue una cosa de la que me alegré que no va a dejar a la Santa Compaña porque ¿qué te fue? Sí, pero eso fue práctica multimedia y ese era el esbozo en un principio entonces me puse a leer me puse a leer me puse a leer a documentarme ya iba pergeñando como sería el relato pero no tenía no sabía realmente cómo terminarlo y ahí fue unos pocos días me puse a escribir pero no tenía claro lo que quería escribir de final y uno de los días me levanté y me dije lo voy a terminar como realmente me da y así lo hice me pasó una idea loca por la cabeza de cómo terminar el relato y dije esto va a terminar así y luego la puntilla final se la vamos a dar con lo último que se lee y básicamente ese fue el proceso de escribirlo fueron prácticamente de los casi 50 días que me dieron para escribirlo 40 fueron para documentarme 3 o 4 para planificarlo y 4 o 5 para escribirlo y así fue ¿y por qué lo he hecho de esa manera tan complicada? hay mucha gente que me ha dicho que le ha gustado mucho que fuera así y hay gente que ha dicho que le ha resultado complicada la lectura porque básicamente no quería hacer una historia que fuese de principio a fin sino que tenía que darle algo diferente dentro de lo que era la reacción de la porque no esa era mi intención entonces estuve dándole vueltas con ella muchas vueltas a ver cómo lo hacía sin que fuese un estorbo por así decirlo porque normalmente cuando intentas meter muchas cosas a la vez lo que suele hacer es ralentizar la reacción y no quería que sucediera de esa forma porque siempre me estabais diciendo que tenía que ser algo que fuera vivo y bueno prácticamente todo se desarrolla en lo que es el libro de gaditano pero vamos gaditano derrota a Cádiz en costa ballena en costa ballena todo empezó por ahí con la palabra ballena de costa ballena yo ya no voy a volver a la playa igual y también porque del esbozo de idea que yo mandé en el resumen sin llegar a concretarlo del todo Eleazar me dijo que le gustaba mucho tú me dijiste que le gustaba mucho porque tenía un pozo de colombia pero ella me decía que le gustaba mucho porque nunca había leído nada de eso ni sabía que si hubiera escrito nada de eso así yo lo digo en Noguera me dijo que estaba haciendo los seres mitológicos al contrario de lo que siempre se habían hecho o sea si iban en una dirección yo los llevaba hacia la otra bueno y es que soy así y bueno ahí está al final ahí está la criatura realmente yo empecé yo fui al primer taller de literatura fantástica porque quería aprender a leer mejor y con los ejercicios de escritura me empezaron a picar el bolsenillo de escribir 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 y entonces este relato para mí fue como una especie de trabajo de fin de grado ya llevaba dos años y medio haciendo relatos en mi palabra semanalmente y entonces dar el salto a las diez a las doce mil palabras era contar algo que ya costaba bastante más trabajo que había que pensarlo más que había que dedicarle más tiempo aunque a mí sin idea escribir mil palabras me ha costado muchísimo el trabajo hombre tienes la suerte de que te viene una fecha porque muchas veces no hay nada peor que para un escritor o para alguien con creatividad que no le den fecha cuando estás continuamente escribiendo o no escribe o no escribe o no escribe es que ya lo ya lo pongo mañana sí, sí no le pasa a ti mañana lo pongo sí, sí sí a ver es una es una de las ideas cuando cuando nosotros hacemos los cursos los cursos suelen ser dos años un año bueno normalmente dos años pero bueno se pueden hacer por separado y cada semana tienes que entregar un ejercicio de mil palabras y normalmente la idea es que cuando después de haberte pasado nueve meses haciendo ejercicios de mil palabras el último giro pues lo suelen hacer pidiéndole ya que escriban algo mucho más extenso claro con mil palabras ya siempre le decimos nosotros siempre le decimos que si eres capaz de escribir una buena historia en mil palabras que es relativamente poco son unos tres folios cuando te des la libertad de que tengas mucha más capacidad para o sea no tengas límite para para ponerte a escribir te vas a dar cuenta de que realmente es muchísimo más fácil ¿no? siempre es más difícil escribir un relato corto que una historia en la cual tú tienes completamente libertad para repartir la información repartir los personajes repartir lo que tú quieras y en el cual no tienes freno ninguno ¿no? tienes que decir es que no puedo escribir más de tanto y a mí me ha gustado o sea es una cosa que siempre que proponemos eso lo de reunir a los alumnos hacer la antología y además siempre nos suele dar mucho miedo porque algunos de ellos pues el hecho de salir llega un momento que las mil palabras son su seguridad son su red de seguridad y decirles que esa red de seguridad ya no está y que ahora escriban con la extensión que quieran pasan del momento adverso entonces llega un momento que tienes alumnos que te dicen mil palabras pero mil palabras es muy poco yo es que escribo ejercicio de cinco mil y tú vale sí pero aquí no puedes y esos mismos alumnos tienen un momento que cuando les vuelves a decir bueno ya puedes volver a escribir tu ejercicio de cinco mil palabras y dicen que a mí me parece marquísimo qué bueno que él empezó escribiendo relatos de quinientas y de trescientas que llegaba el relato y era un párrafo y tú decías vale esto era un caso muy raro el de Juan Luis un caso muy raro porque normalmente no conocíamos a nadie que escribiera relatos tan cortos nos daba muy poco trabajo era maravilloso el trabajo de Juan Luis son medio folio fantástico yo claro era decir ahora nos dábamos cuenta que con él teníamos que hacer el trabajo al revés había que convencerle de que escribiese más y siempre era pero a esta idea se le puede sacar más hay que ir tirándole de la lengua a Juan Luis a ver si nos conseguimos costó costó pero bueno bueno despedimos de nosotros yo todo lo contrario a todos decías tenéis que recortar porque yo veía que ya para su ortología ha salido un libro bastante gordo decías tenéis todos que recortar vuestros relatos y intentar contar lo mismo en menos palabras porque porque son muchos relatos cualquier persona que se vaya a poner a leer esto si le da el relato que no podían llegar a ser 13 libros casi hay que ser 13 historias más cortas porque cuando hicimos la estimación de la longitud hicimos bueno pues tenéis hasta no sé cuántas mil palabras pero pensando que la gente iba a ser más comedida y 15 mil palabras y pues arrepentimos 15 mil igual no hemos pasado porque todo llegan 14 mil y 8 cien y 5 uno pero después me había dicho 10 mil y le hice 10 mil pero luego celebramos 9 mil 200 porque siempre intentamos además que recortéis al principio de las historias para que arranquen todas un poco más que nos parecía que es importante que todas las historias por lo menos que arrancaran la historia que es el sitio porque así de ver a la historia pero sí arrancar rápido siempre nos parece bueno y ya hemos hecho otra vez sobre la historia sobre el último pirata aquí en España pero a mí lo que me ha llamado la atención es bueno no necesariamente porque puedes ir aquí pero ¿cómo te decís que finalmente acogí la historia aquí en Cali y sobre todo en una zona tan concreta que es Rota Costa Ballena yo pensaba que en mi vida que en Costa Ballena no hemos habido esta zona de emocionantes aparte de que mi madre se meta en el agua de vez en cuando es un acontecimiento pero me ha llamado mucho la atención porque además es una zona que es la que yo he pasado prácticamente desde toda mi infancia y ahora cuando lo veía aquí desprecia que mi vida decía a mí que llevo de toda la vida volviéndome en Rota en verano lo que te digo a tu abuelo te tiene que hacer una hora de digestión y tú allí creas una situación madre de Dios una hora de digestión deseando irse a la playa y luego lo piensas y ves los sitios por los que han estado con unos ojos distintos lo cierto es que a mí siempre me ha llamado mucho que el nombre de que se llamará Costa Ballena porque normalmente todas las costas tienen un nombre así como un poco más idíntico por así decirlo Costa de la Luz Costa del Sol Costa del no sé qué Costa Ballena en Rota Ballena en Rota y por ahí fue por donde empezó realmente la historia lo que pasa es que claro yo tenía que buscar el enlace entre las ballenas las personas y engarrarlo con el relato que tenía yo del niño este que se perdía que iba al campo y tal y veía las cosas y al final se terminaba perdiendo de los padres bueno también está en Bolonia ¿no? o sea que se pierde en Bolonia baja un poquito también sí, sí se pierde exactamente ahí bueno no se pierde realmente bueno desaparece desaparece porque se le ayuda a mí pero básicamente la idea va por la vista como ya que tenía que narrarlo dentro de pues narrarlo de los sitios que yo podía recordar sin tener que yo ser tan típico sin tener que buscar más información por internet porque básicamente es lo que te ayuda a ver los sitios que son no son desconocidos para ti entonces el hecho de estar investigando sobre naufragios en la costa de Cádiz resulta que de los últimos naufragios que hubo fue el de este piral que confundió confundió costa ballena precisamente con el faro de chipiona no sé por qué múltiplo pero lo confundió y entonces a partir de ahí fue cuando me puse a investigar y empecé a planificar una historia y ya sobre la marcha pues ya me puse a la historia la tenía básicamente clara el niño se perdía la relación del niño con sus ancestros y tenía que buscarle un elemento un poco más fantástico y al contar una historia que fuese cierta como era el último pirata y todo lo que pasa aquí y ya lo del final es toda dimensión mía con lo cual realmente es casi es una mezcla entre relato fantástico y relato histórico claro que es una cosa que a mí fue una de las cosas que me gustaron del relato ¿no? cómo se puede mezclar los hechos reales con una historia fantástica y acabar construyendo porque el relato de Juan Luis es una trenza entre realidad y ficción y que llegue un punto en el que tú no sabes qué es de verdad y qué es lo que el autor se está inventando que para mí es uno de los grandes pero los puntos muy interesantes cuando se escribe este tipo de literatura fantástica que tú realmente dudes de qué historia es verdadera y qué historia es la que he inventado directamente el autor es una cosa que me gusta mucho y que es difícil de hacer además que ahí me gustó porque coger ese tipo de proyectos como un proyecto arriesgado y hacerlo y aunque me llamaras de vez en cuando y me dijeras no, lo tengo todo claro pero bueno era 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 comprensible a mí lo que me gustó es que realmente tiraras del relato para adelante y lo sacaras una cosa que me pareció ver cómo iba cambiando y cómo iba evolucionando el relato fue una cosa muy interesante normalmente si solo pillamos una versión cuando lo escriben los alumnos vemos una versión del relato luego si alguno decide mejorarlo algunas veces vemos ¿te acuerdas de aquel relato que escribís? sí te voy a mandar un escrito basado en lo mismo y tú a veces lo ves pero no como en este caso que nos resultó bastante gracioso pues fue verlo crecer realmente verlo crecer y verlo cambiar no solo los relatos en la parte del pirata es del todo cierto o sea hay mucho del contenido si es cierto porque está documentado pero hay elementos de la historia del pirata que yo como no se narran en lo que es la parte histórica yo lo modifico a necesidad de la historia pero básicamente eso una familia tiene un niño se pierde esa familia ha estado viviendo siempre en rota tiene una relación con el mar un poco particular se imbrica con la historia del pirata hay un elemento fantástico de por medio y también uno de los retos en la historia era hacer que los personajes femeninos aunque fueran en el siglo XIX que las mujeres estaban desplazadas tuvieran cierto protagonismo dentro de lo que realmente podían tener sí es que la editora Elia Zat ella al entrar al proyecto me pidió que el tema de de género y de feminismo estuviese presente en todos los relatos en la medida posible y se lo transmitimos a los autores cuando le dimos el primer feedback le dimos bueno pues ahora lo mismo pero intentar mirar ahora un momento vuestro relato desde un punto de vista feminista y a ver qué podéis aportarle ya yo cuando lo había escrito entonces no tenía problema bueno pero claro habías mandado ya la idea ¿no? sí la idea sí la idea sí pero claro pasarle 400 palabras que con el que como voy a pasar yo de 400 palabras que para mí ya es casi mi historia a 10.000 pero sí entonces hay una serie de situaciones en el libro que podían ser factibles que sucedieran en el siglo XIX a nivel familiar porque aunque aunque las mujeres no van a poder estar despazadas dentro de lo que es la sociedad y dentro del comportamiento de las personas pero yo supongo que en casa en lo que es la casa de cada uno pues ya cada uno tendría su niño y su niño y su niño intenté por ahí y además ciertamente en el relato ese tema o sea el tema del género está muy bien tratado porque es verdad que hay una construcción muy interesante de los personajes femeninos pero no están desplazados fuera o sea no te parecen personajes que sean anacrónicos o fuera de su tiempo que hay veces que ahora sobre todo cuando es relato histórico hay una corriente que es o en una novela histórica por narices tiene que haber un personaje femenino y por narices tiene que ser un personaje femenino que esté empoderadísimo y eso a veces se puede hacer y hay veces que según que contexto histórico es muy complicado con lo cual estás creando un falso histórico muchas veces hay que hablar sobre todo en el contexto histórico que el poner en valor la figura femenina no es poner a una persona de lo que sea a la duquesa de no sé quién o a la mujer que comandó un ejército o porque sí esas mujeres existieron pero quizás mucho más interesantes simplemente hablar de las mujeres que todos los días traían agua se corrían no sé cuántos metros traían agua cuidaban a sus hijos cuidaban a sus maridos hacían un enorme trabajo que nadie apreciaba y que eran mujeres que dentro de lo que caso tenían su cuota de bueno de pequeña cuota de poder o su pequeña cuota de sitio que eran capaces de controlar que es lo que pasa aquí que hay personajes femeninos que son unos personajes muy fuertes pero que están dentro de su contexto son mujeres que son mujeres trabajadoras y muchas veces cuando se habla del contexto femenino en literatura fantástica o en literatura histórica siempre nos vamos a lo súper exótico ¿no? a la mujer a la mujer guerrera a la noble a la intelectual que evidentemente esas figuras existieron y son interesantes pero eso nos obliga a olvidarnos a los mujeres que fueron absolutamente invisibles y que sin embargo hacían un trabajo enorme día a día que tiraban de sus casas tiraban de sus comunidades y que muchas veces nadie hablaba de ellas ¿no? y eso a mí es una cosa que es lo que me resulta realmente interesante y que yo normalmente cuando intento implicarme ya en proyectos sea el proyecto que sea siempre intento pues eso que es ser pequeña visión de género aunque sea pequeñita siempre esté ahí ¿no? yo si no lo digo yo es que si no lo digo yo ¿quién lo va a decir? y claro dicen concha tú siempre estás ahí con el feminismo digo no si no lo digo yo y una cosa que me ha gustado y me ha gustado además es que está muy trabajado prácticamente en todos los relatos para mí ha sido una grata sorpresa porque bueno siempre es un tema que puede resultar complicado puede resultar controvertido que puede quedar artificial lo exagerabas y sin embargo lo ves aquí y está pues como debe ser muy natural en todos los relatos no hay una necesidad de reforzar ninguna historia para meter esta pieza y eso es una cosa que me ha gustado mucho de estos de todos los relatos que he vivido sí vamos de hecho en un principio que hubiésemos querido que sea paridad en cuanto a los relatos de hombres y mujeres lo que pasa es que yo le dije a Lester que eso es imposible o sea nosotros invitamos un montón de autores no sé qué y después siempre se cae alguien entonces es imposible invitamos al mismo número de hombres y mujeres pero se cayeron varios autores y al final quedó descompensado y quedaron en 13 que después nos vino muy bien y sin embargo queríamos ir más allá eso no solamente es que haya la mitad de la mitad sino que en los relatos también intentemos incitar a los autores a que digan bueno pues hagan la misma historia pero cambia todos los personajes de de sexo a ver qué pasa a ver qué texto o darle más presencia o no abuses de determinado lenguaje o después más reticencia en algunos autores que le tocaron su obra pero más porque la gente no le gusta que le digan que reescriban lo que ha hecho pero no por el fondo porque no estaba muy de acuerdo pero que esa parte de retocar las historias pensando en género pues siempre es muy interesante hacerle un poco pensar a los autores sobre cómo tratan a sus personajes y muchas veces son bastante maltratadores con sus propios personajes parece que que me han creado ellos y que no lo quieren pero no sé a mí hay que además hay una cosa que me resulta muy curiosa bueno yo por ejemplo a Enrique Lima no lo conocía no es una chica es una chica Enrique Lima es una chica es un pseudónimo ah vale pues que es un pseudónimo más chulo que lo sepáis a Mariela González si la he leído antes y además es una autora que me gusta mucho claro a Enrique hay además una contraposición porque por ejemplo hay autoras como Miriam Millán Miriam Millán ganó el premio Indie de Amazon es una autora con varias novelas publicadas Mercé Omar también es una chica que no tiene cosas publicadas pero que yo le he conocido y le he conocido muchos cuentos ya lleva mucha trayectoria mucho tiempo escribiendo había eso una diferencia entre autores que ya tenían una gran trayectoria o alumnos que tenían una gran trayectoria escribiendo tú mismo llevabas también mucho tiempo escribiendo aunque no hubieras publicado algunos ya habían logrado publicar y luego había otros que no que estaban ahí que han pegado el salto a otro y han conocido y lo que me ha gustado de ver ese ejercicio ha sido precisamente que has conseguido un nivel muy equilibrado no se nota esta diferencia entre unos y otros autores que es una persona que yo siempre que leo una antología tengo mucho miedo porque normalmente las antologías tienen una calidad que puede ser muy irregular puede haber relatos muy buenos relatos muy malos depende del antologista pero aquí no aquí he encontrado ¿habéis conseguido una uniformidad bastante curiosa? pues bueno ha habido ha habido unos que ha habido varios que no hemos tenido que tocar nada que nos gustaron desde el principio y el resto lo hemos intentado trabajar mucho para que para conseguirse el equilibrio que tú hiciste y la verdad que hemos tenido eso desde el final y el orden ¿qué fue lo que decidió ese orden? pues el orden yo le propuse un orden diferente pero al final lo hicimos basándonos un poco en la mitología que fuera un poco contraponedos en las historias y un poco también entre como más cercano al terror y menos cercano al terror y y eso es lo que yo propuse después ya pues en la tarde me dijo no, no, pensamos lo mejor que ya ya explicará ella en la presentación en Madrid y yo no tenía porque estoy en Madrid las partes que han hecho que me han acompañado yo voy a contar mi propuesta con la que cae entonces nosotros queríamos contraponer pues yo quería contraponer un poco los relatos que la fantasía algunos relatos tienen más fantasía que otros y algunos relatos son más terroríficos que otros entonces yo quería proponer que una especie de 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 fantasía ¿no? empezar con algunos que tuvieran muy pocas seguir subiendo poco a poco y después dejarlos más terroríficos para el final que que hacer una lectura más más agradable para que coge la antología pero después me dijo la antología seguramente nadie la había corrido todo el mundo va a ir buscando los dos autores autores que le gustan y va a ir saltando de un relato a otro y entonces se va a perder esa evolución que tú quieres dar y y bueno hasta ahí pues lo que yo haría ahora sería porque si no luego puede que nos quise un poco el tiempo sería aprovechar para que vosotros preguntéis daros plazo y preguntar aprovechar y preguntar lo que queráis así que algún valiente que rompa el hielo porque Bolonia y no estar de los atunes o no Tarifa o no otro sitio pero quizás te lo preguntaría lo estoy preguntando ya porque a mí me gusta la duna que hay en Barbate esa duna que da fácil acceso que tienen los restos romanos cerca es que también había ahí parte de una historia en lo que eran los restos romanos lo que pasa que me dijeron que lo quitas porque realmente no tenía mucho trasfondo en la historia en sí y entonces se podía obviar pero básicamente porque es una zona en la que es fácil que se pierda un niño en el sentido de que hay fácil acceso a la playa hay muchos bosques hay muchos pinos hay muchos sitios donde esconderse es un sitio que es rico en fauna entonces el niño se podía perder viendo los herrerillos y los palitos y por allí entonces más que nada por eso y porque también es un sitio que conocía más de primera mano que cualquier otro sitio que pudiera ser porque en Tarifa no hay un núcleo de esa hora así al que la gente vaya a echar el día pero tiene delfines pero en el agua que tienen delfines pero que en el agua tiene los atunes también sí barbate también tiene los atunes está todo pero es que también en esa zona creo que en Bolonia hay un bosque de la minaria la minaria es una alga marrón que se agarran en el suelo y se ve como una cinta entonces también era un recurso que tenía para poder utilizarlo y por eso lo había puesto allí lo que pasa es que al final no lo llega a utilizar Damián he hablado contigo he mostrado los ojos de Pelicomité ya te he comentado me ha parecido muy increíble el relato sobre todo al principio complicado pero como te conozco que no ha sido complicado por sí no hombre no ha sido complicado la forma de hacer tu relato pero me ha agradado muchísimo la forma en que ha jugado me ha recordado estaba yo ahora en un libro de Todo es Posible incluso de Elizabeth Trafford que hace un juego muy parecido con los relatos con los encajes anacrónicos en el tiempo de una familia americana y cuando lo leí digo mira que bonito y digo me gusta el tipo de encaje de relato y me llegó el tuyo y digo pues muy bien muy bonito me ha gustado la forma de enfocar los mitos que son muy cercanos a nosotros lo que te comentaba antes todo el mundo aquí en Cádiz la Cua María Mocos es algo para nosotros para todos los editanos un misterio los glacis los túneles las historias de los duros antiguos en parte relacionados con piratas a mí me ha parecido muy cercano y en cambio no es localista pero se escapa hay leyendas del norte incluso de Finisterre me la contaba el líquido gallego como te comentaba antes digo mira que curioso el distribuido de la roca a mí me ha gustado mucho francamente me ha parecido un relato muy inteligente muy bien hecho me ha dicho que ha recortado mucho yo cuando lo vi mi mujer también me dijimos esto es una novela esto está muy comprimido ahí se podía sacar un novelón porque son tantas cosas que te quedas con ganas de decir oye esto se podría haber escrito para cosas para el futuro pero es que eso es una cosa que siempre me ha pasado con los relatos de Juan Luis que yo a veces hasta les venía porque me mandaba cosas y yo decía pero es que es una novela tío porque eres tan tacaño con las palabras que se puede aprovechar más y oye le cuesta parece que trabaja en Hacienda en vez de y que sí ya no trabajo Mariano Villarreal que es un no sé si se llama lo crítico pero si es una persona que es muy seguida por mucha gente en el fandom que se llama aparte es editor él saca nuevamente antologías de fantasía y de ciencia ficción me hizo esas dos observaciones que tú has hecho la de que podía ser una novela y que la pedía o sea él no sé tú más me has dicho esto podría ser una novela y ha dicho no no quiero la novela y luego a él lo que le gustaba mucho era el algo que tú has dicho también o sea cómo aún sucediendo la historia en lo que es la zona sur de España podía y esto me pasa que a mí esa idea me vino por parte de la relación que hay en el puerto de Santa María con Alicante el puerto de Santa María tiene muchas familias de Alicante que se dedicaban a la pesca y que al final se terminaron estableciendo aquí entonces partiendo de esa idea yo digo bueno de la misma manera que pasa eso lo podemos trasladar a que aquí ya no hay ballenas pero en el Tantálico sigue habiendo ballenas y entonces voy a mandar al personaje que va a cazar las ballenas arriba y para el tema de las ballenas en lo que me documenté no fue precisamente en Movidit no hay una hay una película que hace un remedio de Movidit pero que se centra más en los personajes secundarios que están alrededor del barco y entonces ahí yo lo que me fijé era en cómo se movían qué hacían cómo actuaban en el barco porque claro yo no tenía ninguna referencia naval para eso ni hay nadie que te diga cómo se pesca una ballena cuando eran con arpón y todo eso entonces pues tenía que buscarlo en función de los recursos que yo tenía para poder meter ese hecho que sucede para que se enganche con el tema de lo más fácil que yo he tenido a la hora de escribir el libro del relato fue darle el título porque cuando nos enviaron un correo electrónico hay que darle título a la obra a mí me salió prácticamente me salió de inmediato fue de lo más fácil y hay otra cosa que me gusta que es que tú nombras aquí las cuevas o las galerías subterráneas que es una cosa que se conoce muy poca gente y cuando se lo dice dicen venga ya una galería subterránea y la gente no se lo cree y a mí siempre me pareció que debe ser la carne del relato y no lo he encontrado nunca un autor que explote toda esa zona lo que pasa que tenía que darle un sentido al personaje que tiene el castigo de la inmortalidad entonces tampoco lo podía alejar mucho de la zona en la que estaba y lo único que se me ocurrió fue convertirla en monja porque realmente aparte que yo considero que el clero por la forma en la que vive prácticamente es casi inmortal casi inmortal porque normalmente estamos viendo que no se están iguales sino que que el clero es raro que no supere los 80 años entonces lo mejor es que realmente no mueren sino que lo que hacen es cambiarse de población o de origen religiosa entonces como ya también hemos visto en obras tanto de tipo literario como cinematográfico lo que era el ser inmortal y los problemas que contribuyen en su relación con la sociedad cuando te convierten en inmortal ahí está Paul Lander por ejemplo más reciente está el inmortal que había a Ramírez me diría que estaba a la cabeza a Sean Connery entonces basándome en eso tenía que buscar cómo engancharlo lo que pasa que yo le tengo que agradecer a mi tutor Jordi Noguera porque todo el mundo había dado al visto bueno al relato y me dice aquí hay un deus ex machina que es un palabra que se alimenta tan interesante de literatura y dice del copón los griegos hace mucho tiempo pero también son de la gente de literatura del copón y me dice sí sí recuerdo que ya te lo he enseñado y es que aquí aparece de repente un personaje y no sabemos por qué sale aquí aparecía así por arte de escribirlo que digo es verdad es verdad que había aparecido yo sabía por qué aparecía pero no lo había contado y entonces me salvó de de que me cortase la cabeza te salvó del deus ex machina sí la verdad que sí 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 y la verdad que escribir escribir es muy difícil yo sonrío mucho por dentro con mis compañeros que son mucho más jóvenes que yo tanto los de academia como los que no son de la escuela de factoría autónica porque realmente para mí lo que yo menos deseaba era esto o sea presentar el libro no es una cosa que a mí me tampoco es un tema económico que todo el mundo siempre va buscando el tema económico pero no a mí realmente lo que me gustaba era escribirlo porque realmente no tengo esa necesidad como pueden tener otras personas a mí lo que realmente me gustaba era escribirlo escribirlo el reto de hacerlo eso es lo que realmente a mí me motiva lo demás corregirlo es una lata llega un momento en que estás leyendo estás leyendo estás leyendo y ya no sabes si lo que estás leyendo es lo que está escrito o todo lo que tienes en la cabeza porque ese es el principal inconveniente que tiene la hora de escribir que tú piensas que has escrito todo lo que tú tienes en la cabeza en el sentido conforme lo vas leyendo y es mentira y veces que el tercero te engaña ibas poniendo cosas que no están en el papel y afortunadamente cuentas con la labor de los lectores cero con la labor de gente que conoce que realmente sabe hacer las cosas y entonces te ayudan a hacer lo mismo pero presentar no, tampoco tiene nada de los que no te ve incómodo pero que no a ver yo me siento muy bien aquí pero supongamos por el caso de que ya he hecho una presentación en Sevilla y tampoco había sido mucha gente pero que lo apasionante es escribirlo pero también lo más difícil es escribirlo la gente piensa que escribir es muy fácil y escribir es muy difícil yo he hecho muchas cosas en mi vida de todo tipo trabajando manualidades y demás y escribir es muy difícil porque te obliga a ser muy organizado te obliga a planificar te obliga a aceptar tus errores te obliga a aceptar que te corrigan lo que dice Lola que hay una parte que le gusta mucho tu relato que está en la página 244 que aquí tú haces una extrapolación del relato y das como una especie de tu visión de los personajes que dice la única verdad que aparece en el destino de las personas es aparte un pensamiento muy filosófico que termina con la conclusión de que la mentira tiene muchas formas en todas partes en la primera sí esa parte es muy bonito es como digamos un paréntesis dentro de en ese momento en ese momento esa reflexión no quise ponerla en boca de nadie porque realmente es mía en el sentido de no me acuerdo exactamente que estamos viviendo y esa mañana me cogió filosófico y entonces yo había escrito la anterior que tampoco la anterior también tiene traca hubo un tiempo en el que los seres humanos porque yo quería contar cómo se metía el elemento fantástico y hubo un tiempo en el que los seres humanos y la escritura del mar se relacionaba y que habíamos llegado a la separación y claro pero yo decía vale sí eso ha pasado se han separado pero realmente ¿por qué se separan? pues porque básicamente el ser humano en toda su evolución hay una serie de factores que siempre están metidos y uno de ellos es la mentira pero que es muy llamativo que desde siempre nos educan que no hay que mentir pero luego te van modulando ese concepto de no mentir bueno ¿qué es mentir? ¿no? que es lo socialmente correcto y todo esto viene de que mi esposa es maestra de primaria y tiene tiene ha tenido niños con síndrome de pérez entonces a mí se me vino a la cabeza el tema de que esos niños no saben mentir entonces de ahí dándole vuelta dándole vuelta me levanté y salió eso porque realmente los niños aprenden a mentir pero porque la sociedad les enseña a mentir pero a la vez la familia les intenta educar para que no mientan pero para que no mientan según el sistema de valores de esa familia porque luego en el momento en que descubren a sus padres mintiendo o a la abuela o a lo que sea el niño dice o la niña dice eso es una mentira y te dice no, no, no es una mentirilla una mentira cariñosa esto es por su bien y algo o hasta que punto es mentira y los niños pues tan presida claro me caí descubriendo te hemos leído con atención ya veo te hemos estudiado la pregunta del millón que siempre te la hago todos los grupos siempre la hago ¿artesano o artista? tú sabes que yo no estoy capa de escribir mucho el lenguaje tan largo yo me tiro más por artesano porque he hecho muchas cosas que son artesanías pero si en ese punto artístico por muchos talleres que tú hagas yo conozco a lo que todo el mundo escribe y yo veo la diferencia de una persona que tiene chip y que no tiene ángel vamos, se trata sí, pero tú necesitas yo considero que para hacer algo bien necesitas la enseñanza de alguien que sabe hacer sí pero lo que tú tú tienes que independizar hay que matar a un maestro ¿eh? déjame soy joven soy la flor de la vida ¿eh? más que matar a su peralda mata yo no, no, no 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 entonces sí, pero yo yo entiendo pero por ejemplo la diferencia poesía yo creo que un relato una persona puede aprender a hacer relato yo no creo que una persona puede hacer poesía yo creo que sí puede imitar la poesía no, es que todos empezamos imitando o sea yo cuando empecé escribiendo el relato cuando ya empecé a decir voy a escribir más voy a escribir más yo conforme leía iba viendo cosas que los demás escribían y yo lo que intentaba era copiarlo para integrarlo dentro de mí porque tú cuando vas aprendiendo algo lo que te haces es copiar lo que te enseñan y una vez que lo tienes integrado lo haces como tú quieres sí, pero eso mete recursos estilísticos pero tú sí la necesidad es tuya hay personas que no tienen hay personas que no han leído un libro en su vida por ejemplo si hay personas que se pueden hacer escritor no, muy raro no, muy raro eso sí es una cosa y yo siempre lo digo en los talleres y tú lo sabes y yo insisto mucho si eres el que quieres ser escritor y no te gusta leer coge la puertilla exactamente es imposible es como si tú me dices uff, yo quiero ser pintor pero a mí mancharme las manos de pintura me da una tirria tremenda pues entonces mal vas evidentemente esto no es lo que tú quieres hacer o sea un escritor tiene que leer eso es necesario o sea es necesario no hay otra vuelta de hoja lo que leas ya es distinto pero si tú empiezas a decir que te gusta escribir pero que lees te da mandra pues dices pues vamos mal o sea realmente no sé por qué dices que te gusta escribir es un poco absurdo gracias a Dios hay poca gente que entra así hay la hay pero no es lo habitual y luego bueno yo por ejemplo a mí me gusta la poesía me gusta mucho leer poesía yo escribo poesía son unas poesías terribles terribles nunca 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 verán la luz porque nunca verán la luz o sea no pero cuando yo estoy harta de escribir prosa me gusta mucho hacer métrica con tal sílaba plim 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 una frase otra 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 o sea luego lo leo y digo y lo guardo en el cajón y digo déjalo ahí que está bien y hombre yo evidentemente si alguien me pregunta Concha entonces te consideras poeta y digo yo primo estrellas con bellas y cosas de estas no pero es verdad o sea yo puedo escribir una poesía métricamente correcta muy formal si tienes una métrica estupenda que creo que se me da bastante bien con el tiempo lo he mejorado mucho pero no es una buena poesía en cambio escribo prosa y cuando acabo la cosa no me da vergüenza que la lea a otras personas creo que el criterio cuando tú decides si lo que haces es lo bastante bueno como enseñársela a alguien tiene que ser tiene que empezar es complicado pero tiene que empezar por un nivel de ciencia que tú tengas contigo mismo hay que ser poco autocomplaciente eso es una cosa que a veces a veces a Juan Luis peca en exceso Juan Luis todo lo ve muy mal uff esto es malo esto es malo esto es malo y claro tienes que ir al contrario diciéndole vamos a ver vamos a pararnos a leer esto a ver si realmente es tan malo como tú dices y tú no lees y dices vamos a ver ve a tu la de Dios ya lo va entonces es tan malo lo uno como lo otro pero bueno yo pienso que siempre es mejor tener una mala imagen de lo que escribes que te sigas hasta reescribiendo contiguamente que quedarte contentísimo con lo que escribes a la primera por otro lado yo hice un curso con Carlos con Carlos que era un editor de Un Planeta y luego montó su propia editorial de Comi y era muy llamativo porque uno de los ejercicios que nos hacía era que escribiéramos sobre la marcha sin pensarlo ni nada lo primero que nos surgiera y él se reía mucho porque decía que a mí todo lo que me salía siempre era filosófico en el plan de que yo me lo planteaba todo desde un punto de vista de la persona digo es que para mí es lo único que tiene sentido yo no voy a contar una historia pero contar una historia cuando yo cuento la historia es porque tiene un trasfondo un trasfondo para mí y es por eso por lo que tiene esa reflexión sobre la mentira que realmente es de las cosas que he escrito del relato que a mí más me gustan porque realmente es mío o sea es mío porque sale de mí y muestra lo que yo pienso sobre ese aspecto de lo que es la mentira a los ojos de la soledad y el relato me ha permitido incorporarlo bueno no sé si alguno más tiene alguna pregunta ¿tenéis algo más que añadir? yo tengo una pregunta no sé si enlazando un poco con el tema de si es artesano o artista y tras escuchar a la editorial en la que os dieron unas indicaciones yo entiendo que un artesano es una persona a la que se le encarga algo que dice pues mira quiero un mueble con estas características tal me lo haces así y un artista es el que dice necesito hacer un mueble de esta manera de esta y de esta sin cortapisa quiero saber si tú como autor te has sentido condicionado por las por las pautas que os imponen en la editorial o a pesar de no sé si me estoy explicando bien ha podido desarrollar digamos esta parte artística que también a ver más allá de 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 las indicaciones que yo me oculto porque cuando dicen el real tiene que ser fantasía oscura fantasía oscura y qué fantasía oscura y empezaron a decir pues fantasía oscura tal cual no sé qué se centra aquí no crees que tire por aquí tire por allí realmente el que te digan el real tiene que estar aquí enmarcado para mí es más sencillo yo supongo que a la mente del ser humano o por lo menos a los niños les pasa que tú lo sabes muy bien que cuando le das límites es más fácil de que no desvarí entonces a mí no me permite desvariar en ese aspecto me viene mejor el tener los límites pero ya una vez dentro de esos límites yo le escribo lo que quiero no hay nadie que me iba de contar lo que yo quiera contar y además en el final del relato antes de que se haga todo negro ahí realmente eso fue una licencia que yo me di que yo dije es que voy a poner lo que yo quiera y el que quiera que se lo quiera y el que no porque esto ha sucedido así porque yo quiero entonces ahí esa es la máxima expresión del artista por así decirlo pero que no se ve limitada porque realmente yo creo que las facetas artísticas del artesano aunque le digan tiene una mesa pero la mesa la puedes hacer como tú quieras lo que es la delimitación no te limita solamente concreta concreta no y además yo hace poco le encargué a una chica que es una grandísima ilustradora una ilustración le digo mira tienen que hacer estos dos personajes salen en la novela haciendo esto y ella me dijo ah vale te voy a mandar un boceto el primer boceto que me mando ya me encantó y le dije a partir de ahí le dije vale esto ya a partir de aquí sigue tú como tú quieras tú eres la que sabe hacer esto así que hazlo y me ha hecho una ilustración que ahora la veo se me cayó el lagrimonio porque es impresionante tenemos una idea muy extraña del artista y no nos damos cuenta de que hasta el siglo XVIII prácticamente el artista era una persona a la que llegaba un mecena y le decía Miguel Ángel quítame esto 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 y esto con estas figuras estas personas estos colores porque los colores los pago yo y vas a usar estos y no otros estos son los que me gustan y tienes este plazo y estos días y vas a trabajar y nosotros nos animamos a Miguel Ángel haciendo lo que le daba la ganar en el andamio pero luego llegaba al papel y le decía eso borrame lo eso quítame lo y el artista se enfadaba de hecho en la capilla de China Miguel Ángel acabó poniendo al propio al propio papá en el infierno porque estaba de él hasta las narices o sea que esa creación de que si te viene alguien y te pide que sigas unas pautas y estás coartando al artista si es un verdadero artista tú le puedes decir mira hazme una mesa con estos elementos y esto que si el tío tiene talento te va a hacer una mesa que no es capaz de hacértela a nadie a ver ni le dabas un cacho de mármol cutre porque a veces usaba mármol de desecho y el tío te hacía unas cosas que ya podía venir otro con las mismas indicaciones y no te iba a hacer lo mismo pero es el talento ¿no? al final es que eso es que un artesano la diferencia que hay es cuando sales de lo que cuando haces es capaz de hacer algo extraordinario con lo que otras personas no serían capaces de hacer pero por eso era mi duda de si estas estas límites que os ponían cortaron a lo mejor vuestra creatividad era una de las preguntas en mi experiencia yo que he hecho dos certámenes tres certámenes de fantasía donde la temática era libre era la gente mucho menos original que cuando le ponen no una serie condicional yo lo vería más bien como un reto es como si todos hicieran puertas y se fue así puertas muy bonitas para que no sea capaz de hacer una mesa y sacarlo un poco de su zona de confort donde ellos se sienten cómodos y ponerle un reto y diga venga pues esto lo hace muy bien pero claro yo yo lo miro desde el punto de vista mío lector yo no soy escritora soy lectora y en algunas de las relatos que he leído o novelas que he leído hay partes que yo digo esto sobra son cosas que tú dices a lo mejor es que le han impuesto pues tiene que tener tantas palabras y a lo mejor para rellenar esas palabras hay partes que sobran o faltan a lo mejor te han puesto dice no 10.000 y tú dices no es que necesito 15.000 entonces cuando tú lees notas esa esa diferencia y no sabes si es porque el propio doctor lo ha querido así o porque se lo han impuesto por eso era mi en este caso nos vemos obligados a ponerle ciertos límites pero a mí me vinieron bien el producto final que sea la cosa pero que realmente a mí me vinieron bien el que te exijan por así decirlo una concreción tú dices bueno yo sé que tengo que trabajar aquí y al trabajar aquí entonces ya a mí me facilita el campo me facilita el campo en ese aspecto y luego sí lo que tú dices salir de la zona de confort es que tenemos una historia particular el editor porque estando en factoría de doctores nos indicó que remitieran un relato de dos mil palabras dos mil palabras no, dos mil palabras no, que remitiéramos los dos relatos que quisiéramos de los que habíamos hecho en el ejercicio de clase y yo he remitido dos relatos pero que al editor nunca le llegaron no vamos a entrar en más detalles a ver, el editor nunca le llegaron sí, sí vamos a decir que es culpa de la tecnología y no de cualquier hijo de puta entonces ¡Ay! ¡Padre de Dios! bueno, lo he dicho que... ¿cómo se llama? ¿qué puedo decir? ¡No, no! ¡Calla, calla, calla! la cuestión es que yo me dirigí a él aunque ya lo había conocido pero me dirigí a él a través del mes de miro del Facebook oye, José Núñez mira tú no has recibido los relatos míos porque además me empezó a preguntar porque había algunos que no sabía de quién era y me dice tú relatos como son digo, uno es así yo no he recibido nunca nada de eso ni lo he leído y me retó lo puedo remitir ya que uno dice no, no, no la de todos los días está cerrada y todo eso todo eso toda la que fui a la presentación de un libro que se llama La última primavera de una escritora que se llama Concepción Pérez y José Núñez estaba allí yo siempre acabo primordial y José Núñez estaba allí y yo acabo de escribir un relato de 2000 palabras que había presentado un concurso que yo estaba contento del relato en el cual hacía una reflexión sobre el antiguismo total que dije yo no ya lo tengo desperdío al río me puse a hablar con él y le coge con el teléfono y le digo mira el último que he escrito y cuando termina me dice envíame lo que lo quiero meter en el antiguo día pero eso todavía es un proyecto que está podido por el premio entonces eso fue lo que ya me llegaba eso es una de las cosas que me motivó a que cuando salió el proyecto seguía adelante aunque yo me pusiera otra serie de trabas pero seguía adelante y a que no me insistieran pero lo más llamativo por lo menos para mí a la hora de de escribir es cuando alguien te da el feedback y que te dice que le gusta lo que has escrito o sea lo que has escrito que le gusta entonces te quedas tú así como diciendo o sea y es que no es de mi casa ni a lo mejor no es de mi casa sino que es alguien que incluso que pueda darles entonces eso ya sí que te dice bueno vale ya que disfruto con ello pues voy a seguir haciéndolo también tuve otra experiencia esa no la conocí pero no sé si la conocí y una vez me dio por emitirle un relato pero es que a todas las idades a veces no moríamos no no a gente que estaba en mi teléfono y lo más llamativo es que era un relato que terminaba en un sitio y supuestamente se quedaba ahí y resulta que de esas 150 personas que se la mandé pues había como 60 personas que me seguían que siguiera el relato pero es que yo no lo tenía escrito y entonces con todas las cosas que tenía que hacer me tenía que plantear de seguir escribiéndolo y al final lo llegué a terminar porque eran cuatro partes pero tal vez nueve meses y creo que fueron como 5.000 palabras o así cada parte era de mil palabras y además estaba muy ambientado y lo que lo que estaba sucediendo porque era la crisis era un carcinitero o un contanero no sé si era un carpintero o un fontanero era un carpintero o un fontanero era un fontanero que tienen una serie de eventos y tal y les dejan los impagados y se presentan y les toca los puertos de baño y un fontanero y tenía y tenía un amante y se iba ahí con el amante y al final no se iba pero la historia no empieza ahí la historia empieza de que va a ser juzgado en la audiencia y al final y eso fue un plato por entrega y con eso aprendí primero que antes de entregar algo por entrega a la gente hay que tenerlo escrito pero es que yo la tenía acabada porque terminaba donde yo la había terminado en la primera entrega y otra cosa llamativa fue que la primera entrega fue de mil y ya empezaron a ser de más palabras y por otro lado aunque no esté aquí una de las personas que me han influido en que yo me decidiera escribir ha sido mi suegro porque él no tiene estudios para ponerse a escribir pero tiene una facilidad de oralidad que no es normal incluso llegó a hacer un cuento con su nieta él lo narraba y la nieta se lo escribía entonces su capacidad de investigar su curiosidad han sido un elemento que me han motivado a seguir esa esa estela pero si y eso lo que es yo creo que no termina yo si no tenéis nada que añadir yo quiero preguntar en qué estás ahora yo empecé un proyecto de novela porque en año 2009 en un viaje que hicimos a Lisboa y a Galicia al pasar por Lisboa en el observatorio Gulbekian yo no sabía quién era y resulta que fue un filántropo que venía de Armenia y que te vino recalando en Lisboa pues en ese observatorio que es un observatorio y un de suave ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? Gracias. 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 No sé cuántos elementos fantásticos porque además no voy a decir que es un elf, un enano, no. Me los voy a inventar los elementos fantásticos. Precisamente el primero es de la especie Meto-Mentodo. Voy a inventar un ente fantástico que se llama Meto-Mentodo. Eso ya existe. Existe Meto-Mentodo, pero como persona, pero no como ente fantástico. Este ente fantástico además tiene características de insectos. Y tiene la posibilidad de convertirse en un insecto microscópico que puede atravesar y hacer color rojo como polvo. Y bueno, por ahí va ese uno de ellos. Y ese precisamente lo que cuenta es cómo se comete una violación de un menor, cómo se comete una violación de un menor y las consecuencias que conlleva todo y cómo sucede esto. No, me siento. Bueno, ya leo. Ya te contigo. Bien. ¿Eh? Buenas tardes. Creo que es interesante. Porque el elemento fantástico te permite poner en un narrador externo cosas que suceden en la vida cotidiana. Entonces estamos mencionando la creación, la creación, la creación, la creación, la creación, la creación, la creación. Pero no están tan malvas como ellos. Y hay curas de por medio. pero no son malos de hijas de la caridad digo, esto... es que es lo que pasa que yo cogí a las hijas de la caridad porque para poder llegar a el a los túneles lo mejor era plantarlas en el colegio de San Martín en la catedral vieja entonces no tenía más remedio y luego también me vino luego también me vino muy bien realmente porque en una de las escenas que cuento el traslado que hubo de San Martín a donde están ahora me dio por ir a mirar porque tenía que llamar por teléfono y digo, a ver si es verdad que puede salir de donde está viviendo y tiene un teléfono en la esquina coño, y tiene un teléfono en la esquina y yo ya está, y así no me iba a poder decir nada perfecto y bueno, pues eso yo lo que me alegro es que os esté gustando porque yo la verdad que disfruté mucho cuando ya lo tenía claro para escribirlo y en aquel momento se me tenía que tener que estar conmigo pero es que es un teléfono en la esquina pues eso no era posible y ya lo tenía que tener que estar conmigo que estoy conmigo y ya está haciendo un teléfono en la esquina y ya está conmigo y ya está conmigo Gracias.